Necesitamos construir los nuevos motores para consolidar el despegue y el desarrollo del Perú. Los retos del futuro nos obligan a diversificar y estamos en el mejor momento para hacerlo. Si nos demoramos, puede ser tarde. Por eso, un tema fundamental en el que estamos empeñados es la transformación de nuestra estructura productiva a través de la industrialización y la diversificación productiva. Esto permitirá que dependamos más de nuestras propias fortalezas que de las fluctuaciones de precios del mercado. Con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, incrementaremos la productividad de nuestros trabajadores, lo que hará que suban los salarios reales de manera sostenible y se reduzca la informalidad laboral.